¡Ellos que vuelvan! ¿Cómo tomaste la noticia del noviazgo de Matías Salé? Buen y espectacular. Seguimos todo, está en todos lados, ¿viste? Ahora es como una novela. Porque él la plantea así, ¿no? Dice que ella está viviendo el Matías Salé que él fue. Buenísimo. Hablando desde la salud, si él está feliz, si él está feliz, y ella, por supuesto, está feliz, los aplaudo, que sigan con su felicidad. Esco que está viviendo lo mismo que vivió con Graciela Alba. Eso es un flash, sí. Eso es buenísimo. ¿Tiene ganas de casarse? Espectacular. Que se casen. Bien. ¿Quiere decirle algo? Todos los éxitos para su casamiento. Mirá, qué compartido camarín con la escudero. Te puedo asegurar que no fue... Irónica. No está bien eso igual. ¿Qué? Porque, a ver, vos insultás a tu expareja. Claro. Ya está, listo. Y le decías a tu expareja lo mejor con la persona que está. Si vos le tirás un palito a esta piba, que a ver, la verdad que no conozco la relación de Matías y esta piba, me parece como innecesario. A mí me parece. Aparte los atacaron, para mí los atacaron mucho ahora. Demasiado, ¿por qué? ¿Viste? Mucha exposición también, ¿no? También se empacaron por todos los programas. Están exponiendo demasiado. Claro, vos decís que la exposición hizo que... Pero igual, me parece que hay una puerta para... Sí, pero hablamos siempre de los haters. Pobre, igual, ¿eh? Hablamos siempre de los haters. Claro. Y cuando te exponés y te exponés en Demasía, sabes que estás también... Lo que pasa es que ella me parece que, sin decirlo, tuvo una relación, ¿se acuerdan? Que fue explosiva. También recuerdo que hablaban... No sé, capaz vos la conocés más, de que ella tampoco era demasiado amorosa con Matías. Tal vez habría que ir a preguntarle a Matías también. Chicos, tengamos memoria de ella. Me estoy acordando que ella lo dejaba durmiendo, me vino como... No, memoria, pues. ¿A dónde? Te pido disculpas, Silvina, si estoy enviando, perdón, fuera el tarro. Ay, qué fina. Finísima, finísima. ¿A dónde? ¿A dónde lo estabas dormido? Que ella lo dejaba durmiendo en el garage de la casa. Me vino como un flasco. Porque llegaba a cualquier hora, porque hacía cualquiera. Esa parte... Estás en el 7. Estás en el 7.